Por cierto, que ayer un jugador del Real Madrid se despidió, se marchó al Farense y sin embargo muy poca gente le prestó atención porque por motivos obvios estábamos todos con la vista puesta ni más ni menos que en el Real Madrid. Primer equipo por la llegada de Mbappé, ¿vale? Era el primer día de Mbappé en Valdebebas y prácticamente nadie tuvo tiempo para darse cuenta o enterarse de que Lucas Cañizares dejó el Real Madrid, como digo, para irse al Farense. Que por lo visto el portero, hijo del mítico portero también, se va con la idea de volver, es decir, que él no cree que esto sea un adiós para siempre y definitivo sino que su idea sería volver en algún momento en su carrera. Si bien es cierto que lo va a tener complicado porque creo que el Real Madrid en cuanto Courtois se vaya va a buscar porteros de primer nivel de élite en Europa pero en cualquier caso él puede tener también sus oportunidades y sus posibilidades y si convence efectivamente pues lógicamente vamos a ver que eso ocurra vamos a ver que efectivamente llegue esa opción y esa posibilidad y si al final Lucas Cañizares convence lo suficiente como para venir al Real Madrid pues seguramente volverá. Pero como sabéis la gran mayoría de los jugadores que salen normalmente al final terminan por no volver porque el Real Madrid es un equipo con tantísimo nivel que es muy complicado en estos días hacerse un hueco incluido la portería donde a lo mejor tienes menos competencia pero sabes perfectamente que la poca que hay está para mucho tiempo entonces en este sentido los jugadores se tienen que autoconvencer, tener expectativas realistas para no llamarse a engaño y a partir de ahí luchar todo lo que se pueda y si luego las circunstancias favorecen y contribuyen a que el jugador vuelva pues el Real Madrid estará ahí para hacerle una llamada y decir oye pues vente para acá, nos interesas, creo que eres bueno, puedes estar aquí lógicamente todo ese tipo de cosas ¿vale? Así que nada, de momento desearle toda la suerte del mundo a Lucas Cañizares que de momento se va a un equipo donde lógicamente puede destacar creo que tiene un muy buen nivel para jugar en un equipo como el Farense, viene del Real Madrid lo cual las credenciales se presentan y lógicamente le ayudan bastante y a partir de ahí ahora ya es lo que haga el trabajo duro si efectivamente podrá estar, no estar, si es más paciente, menos impaciente yo creo que al final el peor obstáculo que tiene la gente joven no es el físico sino el mental el tener la paciencia, el tener la visión a largo plazo, el tener lógicamente la perspectiva como para pensar que puedes llegar y volver al Real Madrid, pero bueno, mucha suerte a Lucas Cañizares